¡Vamos Capitán! ¡Sí! ¡Divertido! ¡Vámonos Ed! Puede que sean amigos imaginarios, pero cuidar de ellos es algo muy real. Por eso Cartoon Network te invita personalmente a adoptar un amigo imaginario. Para entrar a su mundo singular, ve a cartoonnetworkla.com y regístrate. Elige tu personaje imaginario Foster favorito y que comience la amistad. Depende de ti solucionarlo y acumular puntos al hacerlo. No te pierdas Mansión Foster para amigos imaginarios para obtener más pistas que te ayudarán a ser su mejor amigo. Tu compañero te está esperando, así que adopta a un amigo imaginario con Cartoon Network. ¡Tenemos que pelear! ¡Ellos nos van a romper la máquina! Todo héroe necesita ayuda. Me llamo Paipe. Rima con Super Dua. Ella es dura. ¡Fuero de la habitación! ¡No estoy en tu habitación! Ahora sí, ahora no. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ella es fuerte. ¿Ya le rompieron la máquina? ¿No? ¡Qué bueno que ella está con nosotros! ¡Esa es mi carnala! Robots. Solo en cines. La nueva línea de las chicas superpoderosas. ¡Care Power! ¡Instantánea! ¡Cajero automático es chupido! Hijita, aprovechando que no tuviste clases, voy a llevarte a conocer mi colegio Y este es el salón donde nos daban clases de arte ¡Mira papá! ¡Acá hay un dibujo tuyo! Y mira cómo el color se mantiene brillante Ni de acuerdo, gargucho Pero sí te acordarás de mí, ¿no? ¡Mis Jimena! Y veo que siguen pintando con los mismos colores y plumones que yo ¡Claro! ¡Son Faber Castell! ¡Los de toda la vida! Los colores y plumones Faber Castell te ofrecen una amplia variedad de colores intensos y brillantes Con la calidad que te acompaña desde siempre Faber Castell, tu compañía para toda la vida Nuevo look, nuevo Cartoon Network Te va a llamar la atención Ahora, Rats Después, Cornel y Bernie Esto es Cartoon Network El camino hasta el tope es largo Entonces, ¿cómo Jackie llega allá? Normalmente pateando y gritando No te pierdas un nuevo episodio de Jackie Chan De lunes a viernes a las 16 por Cartoon Network Hola a todos ¡Sai! ¡Sai! ¡Hola! ¡Hola! La próxima vez yo decido qué hacemos ¡Te tengo! ¿Quieres más, Saibon? ¿Dónde estacioné esa cosa? Aquí está, profesor Eliminación de lavatura Ya, ya, ya está llegado ¡Vamos! ¡Súbete a la máquina! ¡No lo inútes, perro estúpido! ¡No lo inútes, perro estúpido! B.A.B.D.E.A. means bad B.A.B.BA means good Oh, what magic in the world We found by switching the letters around So, if someday the bases are loaded And they're counting on you You just can't strike out If you love to shout Yabba-dabba-dabba Yabba-dabba-dabba Yabba-dabba-dabba-doo Ahora Boomerang es el único lugar donde puedes ver a los pica piedras Solo en Boomerang Yo soy un perro, un perro de lo más intelectual ¿Qué le dije? Es un policía nato Tal sobre la saga del espacio Star Trek La hermosa Giselle Bündchen ilumina las pasarelas de río Una entrevista exclusiva al excéntrico cantautor Elton John Regresa la temporada más rápida del mundo La Fórmula 1 Y por supuesto, Cable Kids No dejes de leerla Ahora, Cornel y Bernie Después, ¿qué hay de nuevo Scooby-Doo? Esto es Cartoon Network Aquí están sus identificaciones ¡Escuente! Esos chicos de ¿Qué hay de nuevo Scooby-Doo? Son tan diestros en alta tecnología que resolver misterios ha de ser como un paseo en el parque Imagino que Shaggy con su teléfono celular resuelve el misterio del por qué una pizza ordenada se demora tanto ¿Qué hay de nuevo Scooby-Doo? A continuación, por Cartoon Network Mira lo que hay de nuevo este mes por Cartoon Network Nuevos shows como Betty Atómica Y Mirmos y Bang Nuevos episodios de Megas XLR Además, nuevas películas como Perros Millonarios Amigos para siempre Y el especial de la playa al pizarrón Este mes, solo por Cartoon Network Conozco esta ciudad ¿Por qué hay de nuevo Scooby-Doo? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Se acabó. No, 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 no. No, 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 no. Ahora veamos Sobredosis Lo mejor de Robots, la película, lo encuentras en Santa Isabel Por tus compras canjea fabulosos polos y cuadernos con diseños exclusivos Robots, solo en Santa Isabel Apoya a estos atletas para que logren sus objetivos en las próximas Olimpiadas Especiales Donando tus días telefónicas pasadas cuando vayan a dejarte las nuevas No te olvides, ellos esperan tu ayuda Y el especial de la playa al pizarrón Este mes, solo por Cartoon Network Ahora, las chicas superpoderosas Después, Duelo Xolín Esto es Cartoon Network ¿Eh? ¿Dormiste bien? Piratas en el mar, aquí al servicio del bien ¡Claro que sí! Monjes, hackers, estrellas de circo y mucho más a continuación en Duelo Xolín Aquí, en Cartoon Network Hola a todos Soy Betty Atómica Soy algo así como un guardián galáctico Ya sabes, defensora del cosmos Es un trabajo muy importante Y que tomo muy en serio ¡Deja de mirarme el cabello! Pero no lo hago sola Tengo una gran ayuda Como mi almirante Deji, X5 y Chispa Todos trabajamos para defender el universo de las fuerzas del mal O lo que es lo mismo De Máximo IQ Betty Atómica Nuevos episodios Lunes a viernes a las 15.30 For Cartoon Network Voy a Ciudad Robotes ¡Estarán orgullosos! Está lejos de su hogar ¡Wow! Y lejos de abastarse Antes era mucho peor Había un martillo gigante Pero ahora, chatarras de segunda no serán más que desperdicios ¡Qué genial! Un soñador está por demostrar a todos de lo que es capaz ¡Tenemos que pelear! ¡Estamos perdidos! De los creadores de la era de hielo ¡Yeah! Ahora, repárese para la aventura ¿A quién le arreglo sus partecitas? Robots Solo en cines Estos tres cartoons quieren tu voto Ahora depende de ti elegir a tu favorito ¡Conéctate ya! ¡Y vota, vota, vota! Serán unas elecciones muy difíciles en las que tu voto será decisivo Luego mira el bloque del cartoon a quien tú ayudaste a ganar el sábado a las 15 en Votatún El voto está en tus manos Úsalo bien En Santiago de Chile Por TNT Esta es una historia real ¿Le sucedió a la m***? ¿Conocen a alguien que quiera comprar una mascota? No es costosa Más adelante compañeros Creo que se van a enojar cuando descubran que lo tomamos No se preocupen, ahora es nuestro, chicos ¡Eddy! Gracias a todos los inventores que hay Tenemos muchos aparatos ingeniosos Y siguen inventando más y más ¡Wow! Existen muchas cosas muy buenas No te pierdas Fin de Semana de Inventos Dos horas de innovaciones e inventos El sábado a las 20 por Cartoon Network Fin de Semana de Inventos es auspiciado por la nueva película Robot Solo en cines Un héroe necesita nuevos retos Solo que para superar algunos Se requiere un poco más de tiempo Batman del futuro Nuevos episodios El sábado a las 13.30 Solo por Cartoon Coraje el perro cobarde Hoy a las 20.30 Solo por Cartoon Network Hoy presentamos Los e-tocables Su licencia, por favor El espacio está lleno de sorpresas Y tu cable TV de marzo También Porque ahora te trae un especial sobre la saga del espacio Star Trek La hermosa Giselle Bundchen ilumina las pasarelas de río Una entrevista exclusiva al excéntrico cantautor Elton John Regresa la temporada más rápida del mundo La Fórmula 1 Y por supuesto Cable Kids No dejes de leerla No dejes de leerla Damas y caballeros Les presentamos Batman del Cartoon Network Atadas a Edward No dejes de leerla